hola hola amigos como están un saludo para todos como siempre yo soy diego y en este día como pueden ver el nombre les traigo el paquete de decoraciones para pared número 9 listo cada carpeta que ven acá es un diseño diferente donde encontrará en cada carpeta su respectiva imagen y el vector para cortar en coreldraw listo recuerden que pueden haber esto en cualquier versión de coreldraw superior a la x7 si no tienen el coreldraw me pueden solicitar a mí con la compra del paquete yo les envío el instalador para que lo tengan en cuenta entonces vamos a mostrar los diseños que incluye este paquete número 9 decoraciones uno por uno para que ustedes sepan qué es lo que van a recibir todo ese tipo de diseños cuadros decorativos diseños muy lindos decoraciones familiares para cuartos para niños para oficinas para salas para comedores todo ese tipo de diseños que van acá todo el archivo van totalmente listos para corte recuerden que todos van editables para que ustedes puedan escalar a la medida que quieran cortarlos y si quieren también nos pueden personalizar diseños decorativos para pared a la medida que vaya a hacer Gracias por ver el video. 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 Chau, chau.